Park J.I.M.I.N., el vocalista principal y bailarín principal del popular grupo BTS rompió su propio récord en su carrera personal este año. Es un solista de K-pop y el único de Corea del Sur hasta la fecha que ha logrado superar las 500.000 unidades de venta de sus tres canciones en solitario en los Estados Unidos. La primera canción en solitario de Jimin que vendió más de 500.000 unidades fue Live, que se lanzó en febrero pasado antes de lanzar el sencillo Serendipity, edición completa, en MAC. Luego, el 20 de marzo, volvió a batir el récord cuando su canción titulada Filter también vendió más de 500.000 unidades en los Estados Unidos. Filter es la cuarta canción en solitario y la decimocuarta pista de los miembros de BTS que vendió más de medio millón. El cantante, conocido por su apodo como un rompedor de récords y establece récords, continúa enorgulleciendo a los fanáticos cuando tiene varios récords y logros a través de muchas plataformas digitales como Spotify, YouTube y SoundCloud. Según los informes, Jimin aparecerá con una banda sonora, OST para el drama de TVN, Our Blues.